Seis de cada diez vascos hacemos deporte. En concreto, los alaveses son los que más lo practican, seguidos de los guipuzuanos y los vizcaínos. Por orden, lo que más hacemos es andar, ir al monte, ciclismo, aeróbic y natación. Pero si queremos únicamente disfrutar de alguna competición sin sudar, el fútbol sigue siendo el deporte favorito en los tres territorios. Una cuarta parte de la población ha asistido a competiciones deportivas en las que se han producido agresiones verbales o físicas. El motivo de esta encuesta era saber algunas percepciones que teníamos, sobre todo en el deporte escolar, si se confirmaban o no se confirmaban. Los datos lo confirman, básicamente es la influencia de los comportamientos de los padres y madres en el deporte escolar con ese 25% y después las acciones que deberíamos realizar para ir arreglando de alguna manera esta problemática. Entre las medidas a tomar, Quiroalde llevará a cabo una campaña dirigida a escolares a través de la cual se quiere insistir en la educación en valores.